¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este video de este maquillaje. Es algo muy sutil pero bonito, como un maquillaje de día pero dándole ese toque de glitter. Y bueno, vamos a empezar. Para este maquillaje estaré utilizando la paleta de Esmeralda 1 y estoy utilizando para primer tono este color amarillito. Lo estaré poniendo para primer tono de transición. Ya saben, difuminar con una brocha grande para que se vea más bonito este maquillaje. Ahora para segundo tono, pero va a ser a la misma altura del primero. Estaré utilizando este naranja, o sea, va a ser del otro lado, cerca del canto externo. Así como se está viendo, tratando de mezclar estos dos colores poco a poquito, pero sin perderlos. Ahora chicas, vamos a marcar un semi-cut crease, pero si se dan cuenta nada más estoy llegando a la mitad de mi párpado. ¿Por qué? Porque quiero dar un efecto de ojo un poco más grande y poniendo este efecto nada más a la mitad de mi párpado se va a ver un ojo más abierto. Ahora para sellar, estaré utilizando este color, que es un color blanquito satinado, para en medio donde pusimos el corrector. Ya saben, tratándonos de difuminar un poco a los lados. Ahora chicas, voy a meter un tono para dar profundidad y estaré dando esos brochazos de zig-zag de un lado a otro. Lo estaré poniendo en el canto externo hasta la mitad, si se dan cuenta nada más. Debe de dar una ligera luz en la esquina cerca del lagrimal. Ahora para darle un destello, vamos a poner delineador de glitter para marcar la mitad de nuestra cuenca y se vea más bonito. Ya por último estaré aplicando el color rojizo abajo de nuestro ojo, cerca de la línea del agua. Y ya por último chicas, aplicamos máscara de pestañas y estoy utilizando este labial nude. Y este maquillaje ya está terminado chicas, si se dan cuenta. Este maquillaje fue muy fácil, muy bonito, muy de día, como muy fresco y espero que este maquillaje les haya gustado. Nos vemos, bye bye. Bye.